Ya es octubre, el mes de las calabazas y el terror y por eso hoy vamos a hacer un pie que te helará la sangre. Estos son nuestros ingredientes para el pie de calabaza. Lo primero que vamos a hacer es cortar una calabaza y pelarla. Yo la voy a cortar solo en dos partes para que sea más fácil pelar. Cuando ya esté pelada, sacamos las semillas y los pelitos de la calabaza. Para hacer el pie solo vamos a utilizar 700 gramos de calabaza. El sobrante lo guardamos en la refri. A continuación vamos a cortar la calabaza y luego la ponemos a cocinar en una olla con agua. Hay que cocinarla hasta que esté suave y hay que vigilar la calabaza porque se puede cocinar de masa. Ponemos la calabaza en la olla, colocamos agua hasta cubrir la calabaza y ahora sí, cocinamos. Ahora para la masa vamos a cortar en cubos pequeños 115 gramos de mantequilla sin sal. Vamos, cubo. Colocamos los trocitos en un bowl y metemos al refrigerador por 20 minutos. Ahora cernimos 156 gramos de harina de trigo sobre la mantequilla y también agregamos una pizca de bicarbonato casero sello azul. Generoso. El bicarbonato casero sello azul ayuda a que la masa de los pies salga más crocante. Si quieres un pie de calabaza perfecto puedes encontrar bicarbonato casero sello azul en supermercados de nivel nacional y en nuestra tienda online selloazul.es. Y batimos hasta que la mantequilla se una con la harina. Para esto vamos a utilizar el escudo. Este es el escudo. Esto va a tener una textura arenosa. Cuando ya esté así agregamos 60 mililitros de agua. Esto lo vamos a hacer poco a poco. Agregamos media cucharadita de sal y esto batimos hasta conseguir una consistencia uniforme. Ya está lista la masa cuando está homogénea y no tiene grumos. Y también con la misma podemos formar una bolita. Luego sacamos la masa y formamos una bolita y la tapamos con papel plástico para poder refrigerarla por 35 minutos. Y no te olvides de dejarnos en los comentarios que otra receta se puede hacer con calabaza. Una vez que ya esté lista la calabaza la sacamos a un plato aparte para que se pueda enfriar. Debemos dejar enfriar la calabaza para poder seguir con el procedimiento. Porque si no se puede cortar el queso crema. Una vez que ya está fría la calabaza la colocamos en la licuadora. Agregamos 200 gramos de queso crema. Seguido 3 huevos. 70 gramos de azúcar blanca. Media cucharadita de esencia de vainilla. Media cucharadita de canela en polvo. Media cucharadita de jengibre en polvo. Y un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Esto es solo una pizca porque es muy fuerte. Y por último rallamos un limón sutil. Solo debemos de rallar un poco de la cáscara de limón. No hay que llegar a la parte blanca porque así se hace agrio. Y la ralladora de limón es solo para resaltar los sabores de la calabaza. Una vez puestos todos los ingredientes licuamos. No hay que agregar más agua porque esta fruta tiene demasiado líquido. Dejamos a un ladito el relleno y sacamos la masa del refrigerador. Espolvoreamos un poco de harina sobre el mesón. Retiramos el plástico. Colocamos la masa sobre la harina. Y la estiramos con un rodillo. Y no se olviden de suscribirse y darle like a este video para ver más recetas monstruosas como esta. Después de colocar la masa en el molde, vertemos el relleno. Y listo. Ahora sí nos llevamos del pie al horno por 73 minutos a 170 grados. Buenazo. ¡Gracias! ¡Gracias!